Quiero leer una carta de Ileana Ross Letinen, que dice así Doctor Horacio Aguirre, Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami Muy estimado director y amigo Uno mi voz a la de los brillantes panelistas No quería leerla por eso, pero lo hice Y el público asistente que con tanta justicia Están honrando, como toda nuestra comunidad Su brillante carrera como incansable defensor de las causas democráticas Todos hemos sido muy afortunados en tenerlo a usted Mi estimado amigo y a la tribuna del diario de las Américas Como permanentes paradigmas en defensa de la libertad Reciba usted, mi querido doctor Aguirre Un fuerte abrazo de quien tanto lo quiere y admira Mi afecto para usted y toda su familia muy cordialmente Ileana Ross Letinen, miembro del Congreso